¿Quién lo diría? Te has convertido en el único amigo al que puedo confiar. Es un honor que me considere su amigo, señor de las casas. Pero además somos familia, ¿no? Somos consuegros. Salud. Y por segunda vez. Sí, así es. Bueno, igual el matrimonio de Joel y Fernanda ni va a durar, ¿no? Bueno, es que eran muy jóvenes. Joel es un buen muchacho, pero aún le falta madurar. En cambio, Nicolás y Grace se nota que están preparados, ¿no? ¿Cómo? Nuestros hijos han sabido asumir sus responsabilidades. Bueno, cuando hay hijos de por medio, las cosas cambian, ¿no? Sí. Pero eso no influye, Lucho. Hay muchos padres irresponsables. Por suerte mi hija no salió embarazada de tu hijo. Bueno, en eso sí tengo que darle la razón, señor de las casas. Yo no veo a Joel como un hijo. Mi pobre hija hubiera tenido que asumir todas las responsabilidades. Esa relación terminó en el momento preciso. Esa relación era la crónica de una muerte anunciada. Bueno, es una pena que hayan acabado así, pero... Bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? Así es. Y yo lo único que hice fue darle un empujoncito. Había que terminar con esa relación que no tenía ni pies ni cabeza. ¿Un empujoncito? ¿A qué se refiere, señor de las casas? Está bien, Lucho. Te lo voy a contar, ya que ahora eres mi hombre de confianza y me tienes total lealtad, ¿no es cierto? Señor de las casas, cuente conmigo. Lucho. Yo contraté a las chicas que se aparecieron en la despedida soltero. Hola. ¿Esta es la despedida soltero de Joel González? Tengo que agradecerles, porque esta es la mejor despedida de soltero que se haya vivido en la historia de todita la despedida de soltero. Gracias. ¿Pero por qué hablas como si se hubiera acabado la noche? La noche aún es joven. ¿Ah? Y virgen. ¡Chiquitín! ¡Chiquitín! ¡A toda la mujer le gusta el chiquitín! ¡Le gusta, le gusta, porque la gente tiene chiquitín! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Este son... ¿Esto es el hotel en cielo? Nicolás, ¿tú sabes si Joel ya llegó? No, no sé ¿Y podrías ir a ver, por favor? Por favor, Nicolás Ahora tengo que llegar ¿Tengo que llegar? Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos! ¡Buenas! 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 ¿Llevo el novio? Hola, ¿esta es la boda de Joel González? Lo siento, Joel, pero no me puedo casar contigo. Fernanda, mi amor. Yo no puedo unir mi vida a un hombre que me va a hacer infeliz. Fernanda, no. Tú no tienes idea de cuánto te amo. Pero no funciona. Hicimos el intento. Vivimos seis meses juntos. Y tú te tiraste el abandono. Estabas feliz de ser un Maldini con la vida ya resuelta. No trabajas. Nunca has hecho nada por nosotros. Y aunque me duele aceptarlo, nunca tomaste en serio nuestro matrimonio. Mira cómo viene, Joel. Apurado. Sin alistarte. Oliendo a trago. Y con la chica con la que te divertiste anoche. No es así, Fernanda. Solo fueron unos traídos. No es así. Lo siento, señores. No hay boda. Disfruten de su fiesta inclusiva. Fernanda, mi amor. Déjala ir. No la molestes más. Fernanda. Permiso. Juan. Fernanda. Fernanda, ábreme, por favor. Tenemos que hablar. Fernanda, por favor. No me puedes hacer esto. Ábreme. Fernanda. No sabes todo lo que hice para llegar. Por favor, ábreme. Fernanda. Fernanda, yo sé que me quieres. Sé que no me vas a dejar por una tontería. Escúchame. Te juro que yo no conozco a esas chicas. Fernanda. 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 Fernanda, ábreme. ¿Le pagaste a esas chicas para que arruinaran el matrimonio de Joel? ¿Por qué me mires así? Además, yo no lo obligué a irse parlando con ellas. Pero estaba borracho. ¿Y qué? ¿Hay que echarle la culpa al alcohol de todo? No, pelucho. Así no son las cosas. Lo hecho, hecho está y fue lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Para todos. Reinita. No oigo, no oigo, no oigo, no oigo. Soy de palo, tengo orejas de pescado. Reinita, por favor, escúchame. Reinita, por favor, no me quites a mis hijos. Qué aburrido. Yo no me puedo quedar acá solo. Tengo que hacer algo. Necesito tomar un trago. Ya sé. ¿Aló, señor de las casas? Luchito, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo una película, señor de las casas. Bueno, sale inmediatamente. Necesito que me acompañes a tomar unos tragos. ¿Qué, ahorita? Sí, ahorita. Pero sin mujeres, ¿no? Mire que mi esposa todavía no me ha perdonado y... Sí, Luchito, sin mujeres. Solo tú y yo. ¡Sal! Está bien, señor de las casas. Me arreglo y salgo, ¿sí? Te espero afuera. Chicos, me tengo que ir. ¿Lachito? ¿Otra la fiesta trampa? Sí, pero sin mujeres. Ah, yo paso. No, 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 no.